Ahora nos vemos en vivo de California, mi compa es de Houston, Texas, con mi compa es de la extracción Con mi compa Josué Díaz, dice El Pocho, márquenle mi compa Rodrigón Me vieron pasar, me sentí con mucha viada, lo menos repetía en buena suspensión, cargaba De hecho en la fama mucha gente me apoyaba, era el divisadero que a gusto me la llevaba Pero ese redilio como el pocho me ubicaba, al señor del sombrero era con quien me cuadraba Hace tiempo del virus dejó muy buenas a sallas, bandera de Vicente era la que navegaba Pero llegan los tiempos de esos que nunca se arreglan, 5 o 7 negras dicen que hizo mucha feria Algunos sorprendidos que la envidia nos rodea, los perros y cadena no tienen muy buena escuela Échale sin caso, compa Dani, y que se escuche la tragatera, compa Rodrigo Pendiente de los radios ningún detalle pasaba, de ti me fui virales porque a Gaia le insuraba Un giro de primera que en el ruido se quedaba, y tierra de los güeros también les dejó su marca Un callejote negro entre los cerros se escuchaba, y hacían ahí bien el pocho y las paredes retumbaban Pero era la tambora cuando redes se fiestaba, se ponían los chalecos pues algo se presentaba Y no le decía el gusto y arrebataron en la vida, nueve la quita y solo y que sorpresa quien diría Ya estoy junto a mi hermano y junto a mi princesita, esa que fue mi esposa y que fue el amor de mi vida La extracción Soy Copa José Día Viejo Saludazo